Hoy vamos a ver la segunda parte de los peores mundos de la ficción para vivir. Universos en los cuales no importa en qué parte del mundo te encuentres, la vas a pasar muy pero que muy mal, debido a que tienen condiciones de vida muy deplorables, o que de plano las esperanzas de vida son muy bajas. Más que aquí también seis centímetros, quiero volver a ser motove, pues no sé. Eso quiere decirte. No sé, metal, no sé cómo hacer eso. Así que ve por tu traje de supervivencia para que el día de hoy veamos otros diez mundos en los que vivir sería toda una pesadilla. Más que te gustan los tacos. No he comido muchos tacos alguna vez, no están bien. Pero no es algo que haya comido mucho. Prefiero dibujar igual que Itaaki o igual que Toyotaro. Si es a día de hoy, que Toyotaro. Si es el momento que creo que Mbaki hizo los fongres, yo diría que Itaaki. Antes de iniciar, cabe aclarar que este video lo manejamos como si tú fueras un civil cualquiera viviendo en estos mundos. No eres el protagonista. Claro, o si no, no tiene sentido. Si yo qué sé, si sale Wampus Man, si eres Ita Mapus. No. No tienes el guión de tu parte ni nada. Simplemente vives aquí. Así que, de hecho... Bueno, bueno ahí, Patrick. Tienes muchas razones, es horrible para vivir. Esto, comencemos. Número 10, Star Wars. Star Wars, hostia, Star Wars sí que es malo. Es horrible, pero... Depende un poco de... A ver, aquí depende, claro. Porque aquí estamos cogiendo... No que vivas en un planeta en específico, claro. Puedes vivir en cualquier planeta del universo. Y Star Wars tiene una infinidad de planetas. Claro, depende en cuál te toque vivir. Y depende de que si el canon actual o el canon antiguo. Por ejemplo, en el canon antiguo... Hay un momento que creo que aparece una raza fuera del universo conocido. Bueno, de los confines del espacio de Star Wars. Que es una raza hipertocha. Que creo que arrasa como el 80% de la vida. De lo que sería el universo en sí de Star Wars. Y es brutal. Plan, depende... Aquí depende mucho del planeta, eh. Iniciamos con una galaxia muy, muy lejana. Que ha encantado a miles por años. Pero por más increíbles que parezcan las aventuras que se pueden vivir en este universo. La verdad es que vivir aquí es como... Yo me uno al imperio. Bueno, a ver, para sobrevivir... Pues habría sido de las cosas más inteligentes, la verdad. Una ruleta rusa. Ya que te puede ir bastante normal o hasta bien. Pero en otros casos, te puede ir terriblemente mal. Dependiendo del lugar en donde vivas. Claro, es que lo que he dicho yo. Aquí depende mucho del planeta. ¿Es malo? Sí. Si naces en un planeta de mierda, estás jodido. Ya que muchos planetas estaban llenos de esclavos. O tenías que arriesgar tu vida todos los días para conseguir algo de comer. A eso agreguémosle que la galaxia todo el tiempo está en guerra. ¿Qué guerra contra los separatistas, contra el... Eso es verdad. Creo que la paz en el universo de Star Wars duraba tres minutos, tío. Tres minutos, literal. Imperio, los Sith, la Primera Orden, un largo etc. Los periodos de paz que hay en esa galaxia son muy cortos. Porque en poco tiempo, seguramente unos locos otra vez se armarán con naves, una décima estrella de la muerte... Otra cosa, y algo que no entiendo, en plan... Quiero decir, con la tecnología que hay en el universo de Star Wars, tú no eres capaz de darte cuenta de que un tío a la otra esquina en un planeta está creando un puñetero jartito de naves. Quiero decir, el movimiento del dinero o de la tecnología no se notará y dirás... Ey, ahí se está armando un ejército. Vamos para allá, vamos a pararlo ahora. O sea, en Star Wars son como mucho de... No, no, tú espérate. Cuando esté completamente armado mi enemigo, es cuando ataco. No, no, no. No atacas cuando se está armando, no. Tú te esperas. Y cuando ya están todos armados, ahora le petamos. Es en plan, pero tío... No he visto Star Wars, solo la de Pipi Yoda. Joder, pues la saga original es muy buena. Y el antiguo canon está muy bien. Lo de Disney, una puta mierda. Y amenazarán con destruir más planetas. Pero se quedan en el último lugar, porque como ya dijimos, hay planetas que no se meten en las guerras, y podrías tener una vida digna. Pero está bastante difícil que de toda la galaxia, te toque un planeta que no sea algo parecido a Tatooine. Número 9, Halo. Oh, ahí hay peores que Tatooine. Mandalore, hostias. Y seguimos con la temática espacial. Y ahora veamos a mi videojuego favorito, el universo de Halo, el cual de manera parecida al de Star Wars, todo el tiempo está en guerra. Desde antes de conocer... Yo ojalá, creo que he jugado poco. Plansé más o menos un poco como está todo. Así que supongo parecido. Vivir en One Piece, horrible. A ver, vivir en One Piece depende un poco del mar donde vivas, sobre todo. El East Blue, a lo mejor tienes algún capullo, pero tampoco es una cosa del otro mundo. Lo malo sería vivir cerca de las zonas donde viven los Ternobutus. Por ejemplo, porque te pueden coger de esclavo. Eres una chica guapa, sabes lo que te va a pasar contigo. Te van a hacer de todo todas las noches. Es así. A lo mejor ven que eres un tío fuerte, te convierten en su literalmente coche, porque te dedicas a llevarlos de un sitio a otro. Así que si vives cerca de los Ternobutus, o tienes la mala suerte de encontrarte con uno, estás muy jodido. Y también está lo malo de que muchos países están en guerra. Eso también es verdad. Así que sería bastante jodido. El universo One Piece sería bastante jodido. Sería bastante jodido. El universo de Red of Killers, pues, también es bastante jodido. No sé si tanto, porque no me conozco tanto del universo. Vivir en la Covenant y vivir dos veces la destrucción del planeta, literalmente sería capo de Inzalio desintegrado. Ya, pero a la vez es como, en plan me muero, pero después vuelvo a la vida. Entonces es un poco, vale. El Covenant estaban en guerra con los insurreccionistas, y de hecho, por eso se crearon los Spartans. Pero una vez conociendo al Covenant, la cosa se pone mil veces peor, ya que esta bola de alienígenas cristalizó a varias colonias humanas que había en otros planetas, y con ello, acabando con su población. Ni con todo el poderío militar de la Tierra, se pudo hacer frente a esta alianza alienígena, y de no ser por los Spartans, y por los elites que se pusieron de nuestro lado, los humanos estarían extintos. Aunque todo esto suena muy mal, se queda en el puesto 9, porque habiendo tantos mundos y colonias, es probable que te tocara alguna en donde hubiera una relativa paz por cierta cantidad de tiempo. Aunque cuando la cruzada del Covenant llegara a tu mundo, las probabilidades de sobrevivir a esta, y al final de la guerra, son muy bajas. Número 8, Lovecraft. Hostia, Lovecraft sí que es jodido, porque en cualquier momento te aparece un ser de estos que representa la maldad absoluta, te mata y ha de muy buena. Curiosamente, este universo estuvo a punto de ganar el primer puesto en este video, y es que su creador... Joder, si que ha bajado, ¿no? ...junto con su círculo de amigos, lograron nacer varias de las creadoras más aterradoras de la literatura, desde monstruos asquerosos capaces de acabar sin ningún problema. La verdad es que sé poco del universo de Lovecraft, sé por algo que he leído así tonterías, y sobre todo por referencias, pero es un universo que a mí me parece muy interesante, todo se ha dicho. Me gustaría saber más sobre el universo. ...problema con humanos, seres de otras dimensiones que no descansarán hasta verte muerto, y claro, entes con el poder de acabar fácilmente con la humanidad entera, teniendo un tamaño descomunal y un diseño de pesadilla. Para cualquiera ganaría fácilmente el primer lugar, pero, y aquí va el pero, la mayoría de ellos se encuentran dormidos, sobre todo los más... Ya, eso sí que es verdad, ¿no? En plan, son seres todopoderosos, pero están siempre medio sobaos. En plan, soy la entidad más poderosa de todas las entidades, pero me voy a echar una siesta de cuatro mil mil millones de años, y tú, bueno, pues vale. Buena referencia, Alan, me gusta. ...en varias épocas de la humanidad. Sí, cuando todos estos despierten, seguramente es el fin de la raza humana, pero, mientras no pasa eso, podrías llevar una vida como una persona no... Sí, ¿no? Es en plan, vas a vivir bien, la mayoría de generaciones va a vivir bien, seguro que en la generación en la cual tú naces, estás todo jodido, hermano. Así es la vida. ...normal sin enterarte de ningún monstruo o sin... Si tú lo estás preso. Sí, ¿no? Está preso. Ya digo, conozco poco el universo de Lovecraft, pero vamos. ...sufrir ningún daño. Claro, también puedes tener la mala suerte de toparte con uno de estos seres, pero aquí veo que son mayores las probabilidades de tener una vida... No, estoy bebiendo agua. Lo que pasa es que creo que es una bebida... En plan, es agua, pero la bebida es una botella, creo que... ¿De sangraría es? ¿O de vino? En plan, como son botellas de cristal, las relleno porque... para ponerlas en la nevera están bastante mejor. Bastante normalita. Número 7, One Punch Man. Siendo sinceros, One Punch Man es de los peores universos para vivir, por varias razones. Por mucho que haya héroes muy poderosos, los monstruos tienden a ser más poderosos, y aunque haya héroes, siempre suelen llegar tarde. En plan, no les queda otra, porque no puedes predecir siempre el ataque enemigo. Por lo tanto, es muy probable que mueras. Porque las ciudades siempre acaban destrozadas. Es verdad que tienen los refugios y tal, y te puedes salvar, pero es un universo muy jodido. El hecho de que estén destruyendo tu casa cada cinco minutos, no mola tampoco, ¿eh? Ahora vamos con mi anime y manga favorito. Un universo en donde por el momento, no hay máquinas o facciones que vayan destruyendo a los planetas humanos. Pero eso no es necesario, porque en el mundo de One Punch Man, el solo hecho de salir a comprar... Bueno, un Garou un poquito, un Garou que diga Boros un poquito. ...unos chicles a la esquina, puede llegar a ser mortal. Esto porque todos los días es posible encontrarse con un nuevo monstruo. Desde una amenaza capaz de destruir al mundo entero, hasta uno de bajo rango que solamente destruirá algunos vehículos. Pero no te confíes, porque hasta el más pequeño de estos... Bueno, ya, pero uno que destroce vehículos, yo creo que ya a nosotros nos mata un poquito, siendo sinceros. Así que, con eso ya vale. ...estos monstruos es capaz de terminar con la vida de muchos civiles antes de que sea detenido por algún héroe, y ni teniendo a una agencia de superpersonas dedicadas a acabar con este... Es que en realidad, pensándolo bien, no hay tantos, no hay tantos héroes, creo que eran 300 y pico de clase C, 100 y algo de clase B, 38 de clase A, y 17 de clase S. No son tantos, ¿eh? Y muchos no, siempre están trabajando, tipo Blas o esta gente. ...estas bestias es posible mantenerlas a raya, siendo muy... Al menos obviamente puedes transformar en un monstruo porque hace cualquier cosa y te puedes defender un poco. Bueno, ya, pero transformarte en un monstruo también quiere decir que vas a perder prácticamente todas las amistades y aparte los héroes te van a cazar a ti ahora. Y a lo mejor otros monstruos también te cazan, por matarte, porque sí, porque son monstruos. Así que tampoco es tan buena opción, Alan. Si tienes la suerte de transformarte en un monstruo todopoderoso, bueno. Pero, ojito, ¿eh? Es muy complicado tener una vida normal ya que en cualquier momento uno de tus conocidos puede llegar a convertirse en estos seres. La otra cosa es que hay ciudades más seguras que otras, pero eso no quita el hecho de que vivir aquí realmente sea una mala idea. Número 6, God of War. En este puesto vamos a hacer algo de trampa, ya que en el video hablamos de que normalmente te iría mal si te toca nacer en este universo, independientemente del lugar y a veces del momento histórico. Pero en este vamos a hablar de que te toque vivir en el mismo lapso de tiempo que Kratos. Aunque bueno, de por sí vivir en la antigua Grecia no era como que tuvieras la mejor calidad de vida, ¿eh? No. No, la verdad es que si eras mujer, no. Si eras esclavo, no. La verdad, la esclavaria acaso no era una buena vida así en Grecia. Menos si eras una mujer o si nacías. ¿Cómo sería el universo de yoyos? Pues depende un poco de qué generación te toque, ¿no? Quiero decir, en la mayoría vivirías más o menos normal. Porque al final los yoyos pues están salvando el mundo, quiero decir, no te pasaría nada como tal. Lo más malo a lo mejor es en la parte 6 porque el universo se va un poco a la mierda, yo diría, y alguna que otra parte, depende de parte, pero yo diría que la mayoría de casos suelen vivir normal. Vos tenés la mala suerte de encontrarte a Dio o encontrarte a un a un tío con estar malvado pero no es tan peligroso. ...con alguna enfermedad y aún con una vida relativamente tranquila te arriesgas a ser invadido por alguna de las muchas guerras que se liberarán en estas épocas o peor aún, ser invadido por el general de la fuerza espartana, Kratos. Pero lo peor está por venir, ya que si bien la aventura del dios de la guerra sucede en su mayoría fuera de nuestro plano terrenal, lo difícil van a ser las consecuencias de las acciones de Kratos, ya que al completar su venganza... Kratos. No es Kratos, es Kratos. Se le pronuncia Kratos. Kratos mola más, ¿no? Si lo vamos a convertirse en un monstruo no significa ser una criatura de forma. También puedes parecer a un humano como Garou y ese tipo... Ya, bueno, ya. Pero por estadística normalmente te vas a parecer un monstruo. De hecho, la mayoría se parecen a un monstruo. Son de apariencia, quiero decir. Por lo tanto, por estadística, no. ¿Cómo sería en la parte 7? Bueno, la parte 7 es vivir en la época un poco... Claro, vives en una época que industrialmente hablando no está muy desarrollada, por lo tanto, no hay medicina, por lo tanto, ya sería malo. Una época, a lo mejor, con temas de guerras y todo esto, más o menos por ahí, o conflictos. No sería buena parte de la parte 7. A lo mejor la más tranquila sería... No sé, no sabría qué deciros. Parte 5, parte 4, no, 4, no lo sé. Buenas a Kratos. Literalmente, ya en chalegan a Kratos. No. Hasta donde tengo entendido yo, Kratos, sobre todo los de las novelas y cosas así, escalas bestialidades súper absurdas. Estamos en la mejor época de la humanidad. Sí, correcto, podría ser mucho mejor si no tuviéramos aciertos políticos en el poder, pero sí. Una noche eterna después de acabar con Helios y luego de matar a Zeus, hundir al mundo entero en caos. Y si bien Kratos al final intenta arreglar las cosas retirando las plagas, es difícil pensar que tú sobrevivirás... Claro, en plan, se ha cargado como... ¿A qué por ciento de la humanidad se ha cargado un mamón? ...verirías a toda esa combinación de desastres naturales en tan... Vasca, ¿qué haces si Kira te toca la mano? Me muero del infarto. ...poco tiempo y luego continuar con tu vida en un mundo destrozado por todos estos. Imposible no es, pero cómodo tampoco. No es así como Godzilla Air. Es jodido. En el video anterior muchos mencionaron que faltaba el Monsterverse, un universo de pesadilla en donde los titanes cada tantos años podrían destruir ciudades enteras solamente por peleas territoriales. Bueno, yo creo que del universo este de los Monsterverse creo que conozco a Godzilla, a la polilla y poco más. Pero aunque sin duda esto es horrible, para mí existen peores versiones del rey de los monstruos, desde unas donde solamente es un animal sin raciocinio hasta otras en donde parece ser la misma encarnación del mal. Pero para mí, la versión que se lleva este puesto es aquella vista en la trilogía de Netflix con el denominado Godzilla Earth, un ente que parece haber sido creado por la propia naturaleza para así poner en su lugar a los... Una pregunta, ¿cuántas versiones de Godzilla hay? ¿Alguno lo sabe? Es que hay muchísimas, no hay un puñado. ¿Cuándo es la segunda temporada de Bucky? No sale. Luis, hace años que salió de la segunda temporada de Bucky. Hace muchos años. Si te refieres a la de Netflix, no lo sé. Y está jodido el tema porque lo que es el departamento de animación y demás departamentos de Netflix fueron despedidos. Netflix no está en sus mejores momentos así que con calma. Sin Godzilla podía partir países. Ahí desde los 90 empezaron a salir versiones. Hay una que es... ¿Cómo se llama, tío? Godzilla en el infierno o algo así, ¿no? En plan, es que es todopoderosa. Más que si yo tardaría de destruir un mundo, ¿cuánto tardaría? Tardaría bastante pero porque en Bucky no suelen haber ataques de destrucción masiva. Van de daño, mucho daño en área y todo eso. Y depende de quién tienda por destruir el mundo. Si destruirlo o acabar con la humanidad, acabar con los gobiernos, depende un poco. Para el espacio. Para ellos, su vida en el espacio duró solamente unos 10 años en donde sufrieron por falta de comida y espacio en la nave llegando a tener que expulsar a varias personas para así tener un poco más de espacio. Nice. Yo creo que de esta me vi una película y no me vi más. Tampoco me pareció la cosa. Netflix se va a la mierda, HBO Max se está destrozando y yo sigo en Cuevana 3. Sí, no, Netflix se va a la mierda. Y ojo, me parece bien que Netflix se vaya a la mierda. Que se ha chocado a mierda, tío, Netflix. Oh. Y cualquier ser vivo que no sea él, ya que literalmente fusionó su biología. Faltó Godzilla Fantasma pero fue cancelada. ¿Cómo que Godzilla Fantasma? ¿Qué coño es esto, tío? ...con la del planeta. ¿Cómo que han despidado animadores? ¿Cómo te has enterado de eso? Lo dijeron. En plan, despidieron. Creo que la parte de animación de Netflix fue entera despedida. La parte de animación y todas las apartadas de diversidad. En plan, que no tenían uno plan de inclusión y todo esto. Que no tenían uno. Tenían una de inclusión para latinos, inclusión para... para mujeres, inclusión para LGBT, inclusión para no sé qué, inclusión para asiáticos, inclusión para... Y tenían un puñal de departamentos y despedieron a todos y no recuerdo mal. Y creo que el apartado de animación también. Jura ya que sí, eh. Bueno, si yo quiero se ponen a hacer terremotos y haría un mundo destrozo. Sí, ahí sí. Haciendo que todo esté a su servicio. La única forma de sobrevivir es estando escondido en una cueva y vivir como un cavernícola, ya que... Ah, bueno, pues no está tan mal, ¿no? Era una cuecita con tus cucarachas o lo que hay en cuevas. Yo qué sé, luciar, nada. Bueno, no está mal. ¿Cuánto por una foto de tus patas? 10.000 bits, ya vamos. Godzilla, Godzilla Fantasma era el espíritu vengativo de Godzilla. Joder, qué fumada. El avance tecnológico, este ser del tamaño de una montaña se encargará de disparar indiscriminadamente su rayo para así... Ah, yo creo que me vi la primera película que creo que es esta. Creo que la primera para dice un bebé y creo que cuando se lo cargan aparece este. Desintegrarlo y evitar que la humanidad se vuelva a levantar. Número 4, Fallout. El peor miedo del hombre desde la Guerra Fría y podríamos decir que actualmente en este universo se cumplió. Una guerra nuclear que acabó con toda la vida en el planeta. A ver, la gente siempre está con lo de la guerra nuclear. Es algo muy improbable que pase una guerra nuclear más que nada porque no conviene a nadie. Aunque en Fallout las cosas resultaron algo diferentes. Después de este acontecimiento y de muchos años, los afortunados que lograron resguardarse en bunkers y criogenizarse pudieron salir al nuevo mundo, uno en donde la vida nuevamente... Si no recuerdo mal, creo que lo de creogenizarse es completamente imposible. Creo que no furula con humanos. Creo. Me quiere suponer que leí eso una vez. El Godzilla del infierno mató al diablo y atacó a Dios. Genial. Grande Godzilla. Pues bueno, Patrick, su opinión. Yo tampoco me sé las hazañas de Kratos al 100%, pero tengo entendida que levantó no sé qué cosa que eran como no sé cuántas dimensiones o no sé cuántos universos. Sé que las hazañas de Kratos son una locura, pero tampoco soy un experto así que tampoco me voy a raya con eso. Humanidad, por fin, Matozo Godzilla. Un wey que por ahí corre. Ese era su bebé. Así es. Sí, porque hay que saber cómo descongelar. Bueno, entonces lo que no se sabe es descongelar. Pero bueno, llegamos al mismo punto que no funciona la cosa. Había prosperado, pero de manera no tan favorable para el hombre. Al salir a este mundo encontraremos que la mayoría de alimentos están contaminadas, desde la comida enlatada que queda hasta el agua, por lo que ahí la supervivencia ya empieza a ser difícil. El agua está contaminada, lo peor que te puede pasar es que el agua se joda. Es decir, la comida ya es jodido, porque la comida también es obviamente importante, pero que te jodan el agua es lo peor que te puede pasar. Agregamos las tormentas de radiación que cada tanto azotan. Si me pudiera comer una fruta del diablo, ¿cuál sería? Pues una con la cual podría ganar dinero, seguro. No sé con qué fruta podría ganar más dinero, pero la que más es la que yo quería. ¿Yo? Porque yo no quiero pegarme con nadie. ¿Para qué? ¡Qué pereza! ¿Sorribuir vivir a lo que pasaría después de una guerra nuclear? No, sí, sin duda. ¿Vivir a lo que pasaría después de una guerra nuclear? No, no. En plan, no. Es una mierda. El mundo se va a la mierda, esto es claro. Ahora, yo espero que la última escena esté animada, pero no lo esperes con... Ten paciencia. Ten mucha paciencia. Y la fauna, ya que gran parte de ella mutó en animales monstruosos dispuestos a acabar con nosotros con gran facilidad. A eso agreguémosle nuevas especies inteligentes como supermutantes y los temibles necrófagos, básicamente zombies radioactivos. Pero lo peor de todo es que aún después de que la especie humana a duras penas sobrevivió, lo primero que hace es ponerse a pelear con otras fantasías. Aparte, en el mundo en Latinoamérica nunca se acabaron las dictaduras. Eso va en serio. Facciones de humanos mostrándonos que la vida aquí es horrible y que terminará en el mismo resultado porque la guerra nunca cambia. Y a partir de este puesto fue casi imposible para mí. No, la guerra... Bueno, la guerra cambia. Quiero decir, los métodos de la guerra cambian. Los motivos de la guerra vienen siempre a ser lo mismo. Se pueden ocultar en cosas o en otras cosas en el mismo. Al final siempre es lo mismo. Gente queriendo sacar el provecho aprovechándose de gente más débil. En la guerra es eso. elegir qué universo está peor que otro ya que se vienen los verdaderos pesos pesados. Número 3, Doom. ¿Ya qué universo iría? De los que han mostrado aquí... Hostia, no sabría qué decirte. ¿Cuál ha sido el mejor? Bueno, no sé. Yo sé, no sé. Hostia, Doom, hermano. El videojuego que haría que a tu tía religiosa le dé un infarto... Eso está bien. Me gusta, me gusta. ...a faltar en este video. Y es que el mundo de Doom podría liberarse de este puesto debido a que el Doom Slayer es prácticamente inmortal y muchos humanos habían tenido una vida relativamente normal, al menos hasta que se empezó a jugar con los portales dimensionales. En este universo, al crear unos portales que intentaban conectar con otro... Creo que lo chido en los portales sean mutantes. Más que tengo una teoría de Paki acerca de que Haya, que Haya gana a Dumpo pero a ir a sus cunes se entera de que estaría amretado para pelear. Le dicen que el hijo del logro ganó Jack Hamma y que va por Jack. Estaría bien. Y que Jack lo destroce. Bien. En otros mundos, por accidente se creó literalmente uno que conectaba al infierno. Y si bien la amenaza estaba contenida en Marte, no pasaría mucho tiempo hasta que la Tierra fuera invadida por los horribles seres de este lugar. Y aunque el Doom Slayer nos salvó a todos, el tiempo en el que estos seres estuvieron en la Tierra fue suficiente para llevar a la humanidad casi a su extinción, pudiendo escapar solamente una pequeña parte en una nave. Tenemos que jugar algún día a un Doom Slayer, ¿eh? ¿Más que tú eliminarías a la mitad de la población para acabar con la sobrepopulación? No. Una, más que nada porque nunca vamos a llegar a la sobrepopulación, seguramente. La historia de la sobrepopulación ya está un poco anticuada. Más que nada porque el ser humano tiende y se ve que tiende a tener menos hijos en general. Cada vez que, digamos, es más accesible el entretenimiento barato, es más accesible una mínima calidad de vida, la gente tiene menos hijos. Antes era necesario tener muchos hijos para sobrevivir porque los enviabas a trabajar y ganabas dinero con ellos. A día de hoy no es necesario. Y por lo tanto, cada vez se tiene menos hijos y se entiende a eso. Y la sobrepopulación para mí va a desaparecer de forma natural. De hecho, ya hay en países en los cuales está pasando lo contrario, que hace falta población. Japón es un gran ejemplo. España también, pero Japón sobre todo. Es verdad, ¿no? En plan, lo de que Doom lo instalan en todos los sitios, ¿no? El Doom este antiguo. No lo instalan en una aspiradora de estas. En plan, estos que van aspirando por ahí. Después la humanidad por su ambición volvería a crear estos portales para conseguir un nuevo tipo de energía, volviendo a provocar que los parientes del Dimon lleguen a la Tierra otra vez y... El ser humano lo aprende, hermano. En plan, nos hemos evitado una amenaza catastrófica si vuelve a abrir los portales. Pero que vamos a... ¡Que vuelvas a abrir los portales! Y suceda lo mismo. Sin importar en qué parte del mundo estés, es muy probable que cuando suceda la primera invasión no consigas escapar. Y si lo haces, ojalá tengas la misma suerte para cuando suceda... Más que destaque un mensaje. Es que el mensaje destacado no me aparece. En plan, en lo que yo lo leo que es aquí, pues no me aparece destacado. Más que en el universo de The Voice, si no estás de acuerdo con Hummelander, te mata. Eso es verdad. Hummelander es un poco joputa. Una pregunta, ¿alguien sabe si existe un tesoro inteligente con la pantalla para instalar el Doom? Seguro que sí, José Carlos. De hecho, no lo han hecho ya. ¿Sale una investigación que es que no le quieren tener hijos? No, la mayoría no. La verdad. Bueno, pero lo veo normal. Siendo sincero y más, es que el asunto en España para tener hijos está muy jodido por muchas partes. Muchas. Lo estarán en una prueba de embarazo. ¿Cómo? ¿En qué? ¿Eso es posible? No se da la segunda invasión. Número 2, Berserk. Hombre, a ver, por encima de Doom y todo esto, Berserk, bueno, sí, sí, la verdad es que sí. Es que, porque en Doom no tienes a Doom y Slayer, pero es que en Berserk no tienes a nadie que te salve. Quiero decir, la mejor manera para sobrevivir en Berserk, por lo que parece a día de hoy, es estar junto a Griffith y Griffith es un hijoputa, pero es la mejor forma de sobrevivir, porque su reino dentro de lo que cabe es estable, es seguro, tal, pero si estás fuera de ahí, estás hecho una puñetera mierda. Como quiera matarte, te va a matar, porque es Griffith. Bueno, Fenton, no entendéis. Aquí creo que no hace falta explicar por qué sería de lo peor si tienes la mala suerte de vivir aquí. Ni siquiera hace falta que lo diga yo. El mismo manga se encarga de recordártelo cada capítulo. Sí, creo que sí, en plan, viola todos los días, asesina todo, genocidios, es que, ven verse de ahí de todo eso todos los días. ...de la obra, un mundo medieval con caballeros y la iglesia torturando y abusando de todas las maneras posibles y con monstruos que aún siendo los más debidos, también, también. ...representan un peligro mortal para cualquier civil y claro, no hablemos de los seres más poderosos capaces de acabar con... Joder, Dios, es que los diseños de Kentaro Miura de verdad, espectaculares, mira esta cosa, tío, qué detalle que todo, oh. ...poblados enteros con relativa facilidad. De hecho España sería uno de los peores lugares del mundo para vivir, incluso peor que México y México son las puertas de infierno. ¿Por eso te refieres en Doom o no lo sé? ¿Para ti cuál es la mejor waifu? Para mí una de las mejores es Revy de Black Lagoon, en plan, no sé, me gusta mucho, dice ello. Lo peor de todo es que en este mundo no es como que esto sea lo peor que te puede llegar a pasar, no, esta es la vida normal dentro del mundo de Berserk. Sí, lo peor es que sí. No tienes que esperar a que ocurra un evento masivo para que la cosa se ponga fea, desde el momento en el que naces puedes acabar mal o vivir gran parte de tu vida siendo abusado y las cosas pueden empeorar, ya que este manga nos demuestra que las formas para acabar con... que la vida real y por qué España es de los... No entiendo tu condomentario, José Carr. Con las víctimas pueden ser de lo más perturbador. Más que el peor universo es el Clash Royale y te mandan a morir. Bueno, a ver si nos formamos así todos los juegos de estrategia te mandan a morir, ¿no? En plan, es así, ¿no? Digo yo, pero bueno, sí, tienes razón, si no te la quito, pero bueno, en parte todos los universos de estrategia son así. ...y asquerosas posibles. Aunque no haya una extinción global como en otros puestos, desde el inicio... Bueno, no es global, pero ahí está. ...hasta el final de tu vida tendrás una existencia llena de sufrimiento, con el riesgo de morir en cualquier día. Monstruos, magia, cultos, personas, tu familia, todo en este mundo está diseñado específicamente para que tu vida sea una tortura. Y número uno, Warhammer 40.000. En Warhammer sí que ahí ya no estoy prácticamente nada metido. Plan, sé muy poco. Creo que de Warhammer lo único que sé es porque en TikTok de vez en cuando me salen los vídeos de un pavo explica cosas de Warhammer y me quedo a verlos porque me parece interesante lo que cuenta. Dan me dice los demonios no sé qué, la criatura no sé qué, los no sé qué, no sé cuántos, me quedo a verlo y ya está, pero no me acuerdo de nada. Pasando al último lugar tenemos ¿Cómo te gustan las viejas más calm? Podría contestarte de muchas maneras, no diré nada. No importa lo que hagas en Clash Royale, si vas a la torre, mueres nomás si pierdes o empatas, mueres. Bueno, sí, en plan, tu destino a muerte sí o sí. Es verdad que le da ese toque final, ahí tienes razón, es luto. Al universo de la guerra, un mundo futurista conocido como Warhammer 40.000, un universo que literalmente siempre está en guerra. Aquí no importa si naces como humano o como una de las tantas razas que hay, ya que la mayoría tienen vidas deplorables, desde orcos espaciales que se rompen las cabezas para pasar el rato, muertos cuyas existencias son efímeras o enjambres de insectos capaces de devorar universos enteros, pero enfocados en los humanos. Joder, ponen un insecto, ¿no? Aquí de todas las actividades existentes, solo hay una que te podría dar una vida medianamente normal, la agricultura. ¿Vivir en mundos donde solamente se dedican a cultivar o pescar la comida que se envían a las demás colonias? Y si bien es el más seguro para vivir, podría llegar a ser demasiado aburrido y lleno de trabajo. Bueno, mejor el amor rompiendo la muerte. De ahí en fuera, podrías aparecer en cualquiera de estos mundos en los que hay una extrema sobrepoblación, trabajando en forjas para armas, vehículos o armaduras, o vivir en planetas con ambientes tan hostiles que te hacen apto para ser un Space Marine, un super soldado al cual le implementan mejoras biológicas como resistir cualquier veneno, escupir ácido o tener dos corazones. Y para llegar a convertirte en este monstruo, necesitas un entrenamiento infernal y aunque parezca lo más seguro es ser un campesino aburrido, sí. Yo prefiero la muerte antes que el aburrimiento. Dudo que prefieras la muerte antes que el aburrimiento. Vea que el aburrimiento es malo, pero la muerte es lo peor de todo. Convertirse en estas cosas, lo cierto es que después de cada guerra, con los millones de huérfanos que quedan, estos son acogidos por el imperio y criados con el objetivo de convertirse en estos seres. Todo esto es solo una pequeña parte de cómo podría exterminar si vivieras aquí, ya sea asesinado por uno de los muchos mundos en donde hay una increíble inseguridad debido a la pobreza o explotado laboralmente el resto de tu vida o siendo incluso uno de los tantos miles de sacrificios que se hacen diariamente al emperador. En pocas palabras, Warhammer 40.000 es el peor lugar que podrías encontrar en la ficción para vivir. Muchas gracias por haber visto muy de acuerdo, buen vídeo. A ver, me gusta bastante. Entonces,